Hola, hola, ya se saben el saludo No me voy a andar con rodeos ya que todo este mes ha sido una puta pesadilla Complicado por encima de todo Mi horario laboral se convirtió en una montaña rusa Tuve un problema en la espalda como por una semana Royal se puso muy mal y resultó ser un problema dental Que me llevó a descubrir lo jodidamente difícil Que es encontrar hospitales para animales que no sean solo de perros y gatos Pero no se preocupen, fue una cirugía menor y salió genial y ya está como nuevo El caso es que entre eso y más locuras han sido unas semanas pesaditas Tenía un video más complejo planeado para este mes Pero entre tanta tontería no lo voy a tener listo Por lo que les contaré la historia de una de las tantas cosas que pasaron Que creo vienen bien para este su canal de dibujitos La babababas esta bababas Yo no soy realmente una persona de comisiones Solo las hago para amigos cercanos porque todo lo relacionado con servicio al cliente me estresa Digo esto mientras trabajo en una tienda Cada sonrisa que le dedico a los clientes es falsa Cada vez que me empiezan a contar su vida como si fuera la estupidez un asilo Me cuestiono dónde estaría yo si le hubiese hecho caso a mi compañero Pedro De unirme a su vida en el crimen organizado Bueno antes de que me descarrilé no soy fan de hacer comisiones Y con la inestabilidad de mi horario laboral no puedo administrar muy bien mi tiempo Pero hace unos días me texteó una tal Mary Williams Preguntándome si hacía comisiones Como el tratamiento de Royal aunque no me salió un ojo de la cara Si me hizo gastar más de lo que planeaba este mes Pues decidí ver la complejidad de que deseaba esta persona Para ver si era algo que me tomaría un par de días a lo mucho Sin saber que esto me llevaría a presenciar el intento de uno de los trucos más viejos del libro Todo lo que respondí fue hola disculpe la tardanza No hago comisiones tan seguido pero dependiendo de lo que le gustaría que dibuje podríamos arreglar algo Le dije eso un miércoles por la mañana mientras estaba en el trabajo Seguí con mi día y la cita de Royal era el día siguiente Por lo que mi atención se centró en eso Alrededor de la una del jueves luego de dejar a Royal en el hospital Reviso mi Instagram para ver si esta persona me dio una idea de qué quería Y me topé con esto Buenos días me gustaría que dibujaras una foto de mi hija Su cumpleaños es este mes Fui por tu página y creo que me enamoré de tu trabajo Quiero que dibujes una foto de ella lo cual tendría su nombre escrito LOL Estoy dispuesta a pagarte 200 dólares Ah es un estafador Oye pero como lo sabes Fácil cosito Para empezar yo pedí una descripción de qué quería Y aunque dijo que una foto de su hija es una descripción vaga Para inmediatamente irse a darme cumplidos y ofrecerme una cantidad grande Cuando jamás discutimos un precio Eso y el hecho de que sin conocerme me llamó cuatro veces entre las 8 de la mañana y las 6 de la mañana del día siguiente Hola ¿Sigues interesada en mi comisión? Por simple curiosidad decidí contestar solo para ver qué tan apegado al guión serían estos intentos Ya que todos siguen el mismo ciclo Dibujo para un familiar o mascota Una vaga descripción de cómo debería ser Ofrecen cantidades altas Dicen que vieron tu trabajo y les encantó Dicen que el dinero es de la cuenta de ahorros de su hijo Y solo pueden recibir o enviarlo a través de un cheque Y bueno, básicamente algo así Hola, no respondo llamadas de Instagram Solo texto por favor Y para su dibujo necesitaría una foto de referencia de su hija Y también necesito saber si quiere algo de cuerpo completo De la cintura para arriba O de los hombros hacia arriba Para poder figurar un precio correcto Su nombre es Susan La llamamos Susie Está cumpliendo 7 este mes Puedes poner a Catboy de PJ Masks El niño gato Ay no, qué estupidez ¿Verdad? Puedes poner a Catboy de PJ Masks Catboy es un personaje de su serie favorita Se llama La cual se llama PJ Masks También le gusta Spider-Man A veces tengo que cargarla para que ¿Cómo? A veces tengo que cargarla So she her imaginary friend Her imaginary web Básicamente dice Bueno, lo que quiso decir Fue como que a veces tiene que cargarla Para que la nena pueda como lanzar sus Redes de Spider-Man Imaginaria, supongo Iremos con eso Joder, escribe bien, Bot No quiero limitar tu imaginación Solo quiero que hagas lo tuyo Para que luego yo pueda poner la imagen en un cuadro A mí me ha tocado en las muy pocas comisiones Que he hecho a lo largo de mi vida Lidar con gente que pues No tiene muy claro Qué quieren hacer Y eso realmente no es un problema para mí Es entendible hasta cierto punto Pero no me gusta trabajar con esto De que hazlo desde cómo te venga a la mente No, no, no Dime qué quieres Y si no sabes, bueno Lo que yo hago es bocetear ciertas alternativas Ya sea en diseño, estilo, pose Lo que sea Cosas muy rápidas Solo para darle a la persona una mejor idea De lo que le gustaría hacer Así estamos más claros Y no terminamos haciendo una imagen Que al final no te convence ¿Sabes? Y esto es básicamente lo que le expliqué Y también le expliqué Cómo es mi método de pago Yo cobro la mitad Después de tener el lineart limpio Luego de hacer todos los cambios Que la persona en cuestión pidió Y luego cobro la mitad Después de haber coloreado el dibujo Así por lo menos Si llegamos a la primera mitad Y estás de Mmm, ¿sabes? Creo que mejor ya no Nadie perdió su tiempo Porque me tardo Mucho menos haciendo el lineart De un dibujo Que pintándolo completo Sin embargo Recuerdan lo que les dije En la lista de antes De cómo te van a salir Con que solo pueden pagarte Con una especie de cheque De la cuenta de ahorros De su niño o niña O mascota O lo que sea Adivinen qué me dijo esta cuenta Hola Vamos a pagar con la cuenta De ahorros de Susy No se pueden usar cuentas De terceros Así que tendría que ser Un cheque Pero puedes solo imprimirlo Y luego hacer un depósito móvil A tu app del banco Se debería reflejar inmediatamente Solo tienes que meterte A tu app del banco Verás el depósito de cheque Y luego puedes escanear El frente y la parte de atrás Y aquí luego dijo algo De contactar Al account manager Que asumo Que es de Susy Pero dijo de él Y ha estado refiriéndose a Susy Como ella todo este tiempo Así que Eh ¿A qué nombre estaría enviando Este cheque? Desde ese punto Los dejé en visto Me llamaron una vez más De hecho Pero básicamente Lo que hacen estas personas Tras darles tu información Es que te transfieren Lo prometido Pero resulta que Te sobre envían la cantidad Esto no lo he vivido Solo lo busqué en línea De gente explicándolo Pero básicamente te dirán Oh Te mandé demasiado Y necesito que me devuelvas La diferencia Pero huevos Ese dinero va a salir De tu cuenta Van a cancelar Dicha transacción A medio camino Y para empezar Lo que te hubiesen pagado Nunca te iba a llegar Lo más probable Es que solo se iban a quedar Con tus datos bancarios Una vez cancelado todo Desde su lado Lo más seguro Es que te bloqueen Y se queden con ¿Quién sabe cuánto Me iba a pedir esta señora Si aceptaba sus pedorros 200? Y como si no fuese suficiente Este bot Que espero que sea un bot Porque ser así Pendejo E intentar ser estafadores Vergonzoso Quiso ir a tratar De estafar a otra persona Uno de mis seguidores Una multicuenta mía Ni siquiera tengo nada Subido ahí Hasta tengo taggeado Mi cuenta principal O sea En fin Entre tantas cosas Que sucedieron este mes Estuvo cagado Que Mary Williams Ahora solo un usuario De Instagram Tratara de verle la cara A alguien Que ya de por sí Le responde extraños Cada cuatro eclipses Siempre verifiquen Estas cosas chicos No se dejen llevar Por el signo de dólar Y un par de ceros Ustedes valen más que eso Y si no están convencidos Pues al menos lo valen En mi corazón Bueno Tengo sueño Ya se las saben Tajadas Comportamiento Bondad Chao Subtitulado por Jnkoil